Feliz, porque yo cada vez que vengo al Uruguay estoy feliz. Que vengo principalmente a Montevideo siempre. Pero que quiero a este país que vengo hace, no sé, qué sé yo, 40 años de toda la vida. Los uruguayos te quieren mucho, ¿no? ¿Lo sentís así? Yo también, yo tuve un padrino uruguayo, al que amaba, padrino de niña, ¿no? Y además creo que cuando yo estaba haciendo Trampa por un soñador, que sería ahí por los 80, recuerdo que me vine, era tanto el trabajo de hacer una novela todos los días, que me vine de hoy tres días a Montevideo. Y entonces, bueno, viste lo que es para uno las vacaciones, no te peinas, no te doy nada. Andás así nomás. Y salgo por la 18 de julio y me empiezan a saludar. Me estropearon las vacaciones, no tengo que volver al hotel, arreglarme, vestirme y todo, porque bueno, porque me conocían mucho. Y de ahí para acá siempre he recibido mucho, pero mucho afecto. Y yo creo, como dijo alguien una vez, que el actor es un eterno, necesario buscador de afecto. Nosotros cuando trabajamos, hoy le vi una frase que es brutal, uno es feliz cuando hace lo que te hace feliz, ¿no? Y yo tengo la suerte de haber encontrado una vocación y saber que esa vocación, estar arriba de un escenario o estar frente a una cámara de televisión, me hace muy feliz. Porque además, no solamente yo soy feliz, sino que además estás haciendo felices a muchas personas. Por eso me gusta mucho la comedia, por eso amo esta obra que vamos a hacer. Y venir a Uruguay y trabajar con este señor te hace muy feliz. Hasta que lo conozcas a fondo. Ay, qué mal, perdón, perdón. Él es geminiano como yo. Te cerró la boca, ¿no? Te cerró la boca. Cristina, ¿cómo te llega a conversaciones con mamá? ¿Cómo te llega el papel? El universo, un día nos encontramos con Coco y yo estaba en el auto. Acá en la puerta del canal, fue en la esquina. En la esquina, con Sergio Puglia. Y entonces Coco dice que tenía ganas de hacer esa obra, qué sé yo. Y entonces Puglia, que iba en el asiento adelante, dijo, mirá quién tengo acá atrás. Abre el vidrio atrás. El vidrio. Mirá, acá tengo a tu mamá. Cuando yo iba así, Cristina de Verón. Yo dije, no, me están jodiendo. Claro. Me están jodiendo. Y bueno, después se da de que... Después Diego Sorondo, un productor con el que yo he trabajado acá, cuando he venido a hacer Casa Valentina y otras cosas, y con el que siempre quise trabajar. Hoy le estaba recordando. Le digo, ¿vos te acordás que yo hacía rato que tenía... Bueno, apareció con la propuesta. Así que bueno, vamos a debutar el 3 de septiembre. Domingo 3 de septiembre a las 20 horas, allí en el MUBI. Y vamos a estar todos los domingos a las 20 horas. Coquito y vos, 10 años después. 10 años después de haberla hecho con Ducho, de esta obra que tiene más de 50 adaptaciones, que se escribió la obra de teatro y que de repente lo que se hizo primero fue la película en el cine, Conchina Zorrilla y Eduardo Blanco, que después se lleva al teatro, se hace la adaptación para el teatro, que siempre ha funcionado, y ha funcionado hasta Pepe Soriando haciendo Papel de la Madre. Pepe Soriando, el papel de la madre, Luis Brandoni, el papel de hijo. Es una comedia increíble de un personaje como el mío, que es Jaime, que le pasan un montón de cosas, y que va al apartamento donde vive la madre, esto lo plantea desde el principio la obra, a pedir un montón de cosas y se va con un montón de mensajes y una charla maravillosa que esta madre y este hijo nunca habían tenido, ¿no? Yo creo que esta obra toca lo más profundo que tenemos todos los seres humanos. Todos somos hijos de alguien, ¿no? Y esa relación, esa importancia que tiene, cada vez se descubre más la importancia que tiene la educación, el contacto con la madre. Sí, cómo aprendemos a amar desde ese lugar. Claro. Entonces, bueno, digo, y plantea algo que a mí, para mí es muy importante en este momento en donde estamos tan embuidos de todo lo que es la internet y los medios. Entonces, digo, de pronto esta cosa de dame la mano, ¿no? De que te toco la mano y charlo, y yo sé porque soy tu madre lo que es, lo que piensa mi hijo y lo que siente mi hijo. Y además le planteo, ¿cómo es tu relación con tus propios hijos? Entonces, esa cosa de la relación de los hijos con los padres, eso lo plantea la obra. Y además es muy divertida, es una obra muy divertida, es una comedia, ¿no? Pero con tanta verdad y una comedia tan blanca, y tan tierna a la vez, estos personajes pasan por todas esas situaciones. Yo te digo que yo diciendo, ayer estuvimos leyendo la obra, yo me emociono, me emociono por las cosas que dice el hijo, me emociono por las cosas que dice la madre, ¿no? Es realmente, para mí es un desafío, sobre todo quiero puntualizarlo, porque es una obra que han hecho Ducho y que han hecho China, y para mí es una responsabilidad muy grande poder hacer una obra que han transitado estas grandes, grandes, grandes actrices uruguayas. Mirá, Coco, te conozco hace muchos años, he compartido contigo un montón de instancias donde te vemos haciendo teatro y demás, pero cuando hablás de esta obra, pasa algo particular en vos, tiene algo en vos, te llega en algún punto. Sí, me emociona, ¿y sabés por qué? Porque hay algunas cosas que yo me quedé pendiente de hablar con mi madre, y es que esta obra las tiene. Entonces toca determinadas fibras de esas conversaciones que de repente muchas veces los hijos con los padres, con las madres en este caso, no tuvieron la chance, a mi mamá ya no la tengo, entonces no voy a tener la posibilidad en esa charla. Y esta era una de esas obras que yo decía, esta obra yo la quiero volver a hacer, porque realmente deja un mensaje, ya digo, es una comedia, es muy tierna, es muy dulce, pero pone encima de la mesa esta relación de hijo-madre que realmente creo que muchos la han vivido. ¿Cuándo estrenan? ¿A quién no nos ha pasado que tus padres se van y vos decís, si yo hubiera hablado esto con mamá, si le hubiera contado esto, ¿por qué no le pregunté? ¿Por qué? ¿No? A todos nos pasa, todos nos hemos quedado con alguna cosita pendiente de haber hablado con nuestra madre, perdón. ¿Cuándo estrenan? Estrenamos el 3 de septiembre. Domingo 3 de septiembre, vamos todos los domingos a las 20 horas allí en el Teatro Mubi, en la sala Teatro Mubi. Divino día, hora todo, precioso. Ya pueden entrar porque ya están las entradas a la venta. Es verdad. Se compra a través de la web. Y quiero decir una cosa, nos acordábamos ayer con Puglia que yo fui a comer a la casa de la hermana Viva de Ducho. ¿Verdad? Mirá. Mirá qué casualidad, hace más de un año. Más que casualidad dicen que son causalidades, ¿no? Todo es causalidad. La verdad, bueno, les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Gracias, Coco. Para mí, de verdad, es un placer enorme poder trabajar con vos. Y también para mí. De verdad. De verdad te lo digo. Los despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 ¿Se viene la reina? Sí.